ECO Mundial te presenta Ekaterimburgo. Esta es la sede más oriental del mundial, a casi 1800 kilómetros de Moscú, allí donde la Rusia europea se transforma en la Rusia asiática. Es la capital de los Urales, fundada en 1723 por Pedro el Grande, y es un importantísimo centro industrial, básicamente metalúrgico. Su nombre es un homenaje del zar a su mujer, Catalina, que en ruso se dice Ekaterina. Y hablando de zares, es la ciudad donde fue asesinado el último zar ruso, Nicolás II, con toda su familia a manos de los bolcheviques. Le llaman la ciudad de los eternos tomates verdes, porque siempre hace frío, casi no hay verano y por eso los tomates nunca maduran. En invierno llegan a tener 50 grados bajo cero. Es una ciudad muy moderna, según la revista Forbes, una de las tres mejores para hacer negocios y también la tercera por la cantidad de teatros detrás de Moscú y San Petersburgo. Se la considera un sitio para los intelectuales, no solo por los teatros, sino también por las bibliotecas y los museos. Y tiene el rascacielos más cercano al Polo Norte, el centro de negocios Visotsky, con 54 niveles y 188 metros de altura, con un mirador para observar toda la ciudad. En Ekaterinburgo se jugarán cuatro partidos de la primera fase de la Copa. ECO Mundial te presentó Ekaterinburgo.